Hace más de 50 años, en Colombia, vivimos en medio del conflicto armado. Pero a pesar de las dificultades, muchos colombianos que estaban en la guerra han optado por jugarse la Fondo por la Paz. En los últimos 13 años, más de 59.000 personas que hacían parte de un grupo armado ilegal, AUC, FARC, ELN, se han desmovilizado y alrededor de 49.000 han ingresado voluntariamente al proceso de reintegración que hoy lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración Buscando una Nueva Vida en la Legalidad. Los orígenes de la ACR se remontan al Programa para la Reincorporación de la Vida Civil que funcionó en el Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y 2006. Cuando el número de desmovilizaciones creció, fue necesario contar con una entidad más sólida. Así es como en septiembre de 2006 se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. A partir de un exhaustivo análisis de las experiencias nacionales e internacionales en proceso de reintegración, buscando aplicar los mejores estándares en la materia y mediante la metodología de Aprender Haciendo, se pasó de un programa de reinserción a corto plazo a un proceso de reintegración de largo plazo, con mayor capacidad de cobertura y gestión y con mejores herramientas para realizar acompañamiento a los desmovilizados. La Alta Consejería lideró la reintegración como una política de Estado. En la actualidad, la agencia cuenta con 34 oficinas territoriales y la política de reintegración está incluida en los planes de desarrollo de los departamentos y municipios donde se concentra el grueso de la población desmovilizada. El número de reintegrados voluntarios con los que trabaja, así como los eficientes esquemas de evaluación y seguimiento que implementa, le ha permitido a la ACR constituirse en un gran laboratorio de innovación social del país. Esta constante innovación desde los territorios permitió el desarrollo de una ruta de reintegración con una duración promedio de hasta 6.5 años, que prioriza la reconciliación, las garantías de no repetición de la violencia, considera los contextos comunitarios y se encamina en la superación de condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio autónomo de la ciudadanía de los participantes. Hoy se desarrolla una ruta de reintegración integral más sofisticada, donde formadores especializados, denominados reintegradores, atienden a la población en ocho dimensiones que se han identificado como prioritarias, educativa, salud, personal, ciudadana, productiva, seguridad, habitabilidad, familiar, para asegurar el éxito del proceso a nivel individual, colectivo y comunitario. Con esta orientación y trabajando articuladamente con más de 28 entidades de orden nacional, entre ellas el SENA y los Ministerios de Educación y Salud, y al menos 252 gobernaciones y alcaldías, se han alcanzado unos logros muy significativos. El 90% de las personas desmovilizadas llegan de la guerra con algún tipo de afectación psicológica. Gracias al proceso de reintegración, el 93% de los afectados logran superar esa situación. Hoy el 74.2% de las personas en proceso de reintegración se encuentran ocupadas. El 75% de los desmovilizados llegan con al alfabetismo funcional. El 82% de estas personas han superado esta situación. Los demás lo están haciendo. De otra parte, según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, y la Universidad de Colombia del año 2014, el 76% de la población que ingresó al proceso de reintegración en la última década permanece en la legalidad. Es decir, 7.6 de cada 10 se mantiene en la legalidad. Mientras tanto, y como comparativo de quienes ingresan a la cárcel, el 70% reincide en conductas ilegales. Estos resultados han sido posibles con el apoyo del sector privado. Gracias a la estrategia de corresponsabilidad con que cuenta la agencia, más de 650 empresas se han vinculado al proceso, ofreciendo empleabilidad, prácticas laborales, encadenamientos productivos, voluntariados, intercambio de conocimiento y generación de espacios de reconciliación. Así es la reintegración de excombatientes a la legalidad. Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Más de 13 años construyendo paz.